Salmo 41 Oración pidiendo sanidad Al músico principal, Salmo de David Bendito es el hombre que piensa en el pobre y el necesitado. En el día malo, Adonai los salvará. Adonai los preservará, los mantendrá vivos y los hará felices en la tierra. No los entregarás en las manos de sus enemigos. Adonai los sustentará cuando estén enfermos en cama. Cuando estén postrados enfermos, tú harás que se recuperen. Yo dije, Adonai, ten piedad de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Mis enemigos han hablado el mal contra mí. ¿Cuándo morirá y su nombre desaparecerá? Aparecerá. Cuando vino a verme, su corazón habló vanidades. Reunió iniquidad para sí. Entonces salió y habló de la misma forma. Todos mis enemigos murmuraron juntos contra mí, y contra mí diseñaron mi herida. Ellos denunciaron una palabra perversa contra mí. Ahora que yace, nunca se levantará. Hasta el hombre de mi shalom, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, levantó su talón contra mí. Pero tú, oh Adonai, ten compasión de mí. Ponme sobre mis pies para poder pagarles. Sabré que estás complacido conmigo cuando mi enemigo no pueda triunfar sobre mí. Tú me sostienes a causa de mi inocencia, y me has establecido delante de ti para siempre. Bendito sea Adonai, Elohim de Israel, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Amén. Ve Amén.